Y aunque el Banco Central redujo hasta ocho veces la tasa de política monetaria, las tasas de interés de los bancos públicos y privados sigue subiendo. Tenemos margen aún para bajar más las tasas de interés. Costa Rica, como lo dijo el presidente del Banco Central, puede todavía bajar más las tasas de interés. El presidente insiste a la banca pública en que aún hay margen para bajar las tasas de interés. Sin embargo, las tasas activas de créditos de consumo y también de actividades inmobiliarias de la banca estatal más bien suben en vez de descender. Las tasas activas son las tasas a las que los bancos nos están prestando dinero a nosotros los consumidores. ¿Y qué sucede? Las tasas activas más bien analizando la misma información que publica el Banco Central, tomando la evidencia, tenemos que más bien en el último año las tasas activas en la mayoría de entidades financieras, el promedio ha tendido al alza. Según el Banco Central, hay más de 600 mil millones de colones en las arcas del sistema financiero estatal que están ociosos, es decir, que pueden moverse para generar una mayor confianza en el mercado. Aunque el Banco Central redujo hasta ocho veces, la tasa de política monetaria no se incide directamente en las tasas de interés. La tasa del crecimiento del crédito en promedio está cayendo, particularmente el crédito en dólares, por ejemplo, tiene tasas negativas ya desde hace varios meses y el crédito en colones crece muy poco. Lo que sí es interesante también es que el crédito de consumo sigue creciendo y el crédito de consumo son las tasas de interés más altas. El análisis del Observatorio Económico de la Universidad Nacional añade que aunque el Banco Central es el ente rector y tiene otros mecanismos como la reducción del encaje mínimo legal, la banca no responde, al mismo tiempo con mejores condiciones para todos sus clientes.